Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perece ir a gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, incravidos y gentiles, como pompas de jabón Me gusta verlos pintar ese de sol y gran rabón